que gusto saludarles bienvenidos a esta su casa minuto 44 la verdadera cara del deporte hoy con una invitada excepcional, extraordinaria atleta recién llegada desde París la tenismesista Aranza Estefanía Cosío Aceves campeona, ¿cómo está? mucho gusto, muchas gracias bien, bien, todo bien llegada de París ¿qué tal está? ¿mucho calor hizo? ¿frío? ¿cómo estuvo allá el clima? de todo un poco, la verdad había días que llovía días que hacía más calor pero, pues nada, bonita experiencia en general ¿la recomiendas? sí, mucho ¿por qué? a ver, ¿por qué recomiendas estar en unos Juegos Olímpicos? bueno, creo que pues primero que nada es la meta de todo atleta de alto rendimiento cuando ya está haciendo un deporte este, creo que es algo que cualquier atleta anhela entonces, pues nada yo la recomiendo porque es una experiencia que como ninguna otra me preguntaba que si me llenaron o, sí, me dieron nervios cuando hice mi debut participando y pues la verdad es que sí porque sí he tenido varias experiencias pero ninguna se se compara el estar en la villa y ver a los atletas top en cualquier deporte del mundo es es otra cosa estar en el en el comedor y encontrarte a Nadal encontrarte a Alcaraz es otra pues es otra emoción el salir a la arena y ver a 7 mil personas que te están viendo y no solamente ahí sino también en tu país apoyándote mediante los pues las las televisiones es una es una emoción que no no puedo describir no se preparan para eso Aranza sí, realmente pues yo lo imaginaba sí me imaginaba un escenario así lleno de gente pues participando pero no me llenaba el corazón de la emoción que que se siente realmente yo estaba pues temblando antes de de hacer mi desfile antes de hacer mi presentación pero es un feeling muy muy bonito la verdad ¿te dan ganas de llorar de correr de gritar? sí son sentimientos encontrados te dan ganas de pues de llorar de no sé te das cuenta en ese momento que realmente pues estás participando en unos Juegos Olímpicos que pues todo un país también te está viendo te está apoyando y pues nada es una emoción que te invade la verdad Aranza es un momento creo digo no puedo decir pero la pregunta es en ese sentido llega el momento en que dices tú tanto sueño tantos años trabajando tanto que de repente dices tú ay ya estoy aquí dices de veras a ver pellizquenme o sea es es muy contrastante contrastante esto ¿no? sí realmente pues como lo dije anteriormente yo me lo imaginaba este de chiquita también pues a veces me imaginaba llegar a unas justas así la mayor justa en el deporte este pero nada se compara al estar ya ahí nada se compara los cinco minutos antes de desfilar y que te mencionen y que mencionen tu nombre y tu país y que tu familia esté ahí pues es otro es otro sentimiento es otro sentimiento bueno y no nomás estuvo la familia ahí también está aquí con nosotros le damos la bienvenida al señor José Juan Cosío papá de Aranzano felicidades antes que nada mucho gusto muchas gracias deportista también o no la verdad sí sí yo también he sido deportista soy de hecho soy licenciado en cultura física y deportes y pues toda la vida he hecho todos los deportes propiamente soy maestro de educación física y creo que como tal pues hay que hacerle honor a eso ¿no? hay que enseñar al niño todos los deportes porque tú no sabes en cuál se puede desarrollar y ellos en un maestro de educación física pues ven el ejemplo entonces qué mejor que tú que puedas enseñarles cualquier deporte José tú estudiaste te preparaste hiciste una carrera ¿de veras pensaste en que tu hija iba a estar en Juegos Olímpicos? no no exactamente hasta que va pasando el tiempo cuando Aranza inicia pues se le veían muchas cualidades desde el preescolar algunos eventos que tenemos en preescolar y pues fue creciendo después hizo fútbol yo fui su entrenador de fútbol tres años conmigo empezó a jugar tenis de mesa perdón ping pong porque ya dice que cuando jugaba conmigo era ping pong y pues al irla creciendo sus ver crecer sus habilidades pues un día se dio la primera vez que le llamaron al code dijimos un día va a estar la selección un día va a estar así pero unos Juegos Olímpicos pues la verdad no lo realizábamos hasta que repito pues fue pasando el tiempo ella fue haciendo su carrera y de repente vimos el panorama no lo esperábamos tan pronto pero pues se fue dando de repente se se vislumbró José digo pregunto esto porque Aranza uno como atleta pues tiene la meta no selección Jalisco selección nacional y después de selección nacional pues internacionales y luego pues lo que vengo mundiales o sea son las metas que uno como atleta está buscando pero como papá ¿qué te dijo cuando ¿cómo fue que le dijiste me voy a los Juegos Olímpicos? que dijeron no en serio no pues en el el Pro Olímpico que tuve en Perú de América este pues obviamente se transmite en vivo los los partidos ellos sabían que estaba en ese torneo que era clasificatorio que si ganaba pues una final obviamente estaba clasificada y pues ellos estuvieron al pendiente ellos estaban en en Tototlán de hecho pues viendo el viendo el partido y en cuanto yo pues terminé que gané el partido que ya había ganado mi plaza pues les hablé fue lo primero que que hice al momento que pude agarrar mi celular fue que pues les hablé y todos estábamos muy contentos al al ver que se había logrado ¿no? Claro José ¿se llora como papá? Híjole se hace de todo se hace de todo se llora se vive se emociona se sufre de hecho fue hasta la segunda clasificación porque ya tuvo su primera etapa y perdió muy pronto entonces yo vi que ya habíamos pasado esa clase de de situaciones ya habíamos estado en ese panorama y entonces cuando veo la segunda llave yo le digo ¿ya viste tu segunda llave? Sí y la empezamos a analizar y le dije ¿cómo ves? jugó con una chica de Argentina que hacía tres meses había perdido con ella y luego jugó con una de dominicana que también había estado así muy duro el partido y cuando pasó la primera y luego pasó la segunda fue cuando empezamos a ver posibilidades posibilidades estás ya en París estás allá llega el momento un día antes de tu competencia ¿qué hiciste? ¿qué pudiste dormir? ¿cenaste rico? Platícanos ¿cómo fue un día antes de tu primer salida? sí realmente yo pues desde que llegué a los Juegos Olímpicos desde que salí del avión de Ciudad de México a París yo realmente estaba generalmente tranquila porque no todavía no realizaba este que pues iba a ser unos Juegos Olímpicos no sabía qué es lo que iba a pasar allá no tenía todavía ese sentimiento de cómo se se vivía pero el día anterior también estaba yo estaba tranquila hasta el momento que pues los cinco minutos antes de que me tocó salir y y desfilar y que me que me nombraron y nombraron mi país ahí fue que que sí me entraron los nervios y me entró de todo a ver ¿qué se siente traer París 2024? enséñalo ahí enséñalo porque traer ahí te la dio el comité olímpico la compraste ¿qué pasó? sí sí fueron los uniformes que que nos dieron ponlo 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 porque están están poniendo ahí está entonces fue parte del uniforme ahí está París 2024 para que no digan que no es cierto sí fueron pues los uniformes que nos dieron para toda la selección sí a José pues le vamos a poner los tics que pagó porque tuviste que pagar tus viajes vale la pena sí 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 desde el momento que que dice Aranza estábamos yendo el partido pues ya sabíamos pero en cuanto nos llama pues lo primero que hicimos fue pues empezar a planear viaje a empezar a planear viaje mi esposa su hermano mi hijo y yo éramos tres personas que lo íbamos a acompañar y ya pues ahí se agregaron otros miembros de la familia que dijeron yo no sé si hay otro yo no sé pero yo al debut sí voy y ahí se sumaron otros miembros de la familia claro va a ver está joven veinte años veinte años estás empezando bueno vamos a platicar vamos a hacer una pausa volvamos rápidamente minuto cuarenta y cuatro la verdadera cara del deporte mil gracias por continuar con nosotros minuto cuarenta y cuatro la verdadera cara del deporte nuestra invitada Aranza Estefanía Cosío Aceves Tenimesista quien estuvo precisamente representando a Jalisco a Tototlán Jalisco y México allá en París porque después me reclaman porque no está también Tototlán que hubo fiesta nacional en Tototlán platícame ahogando cuando llegué pues si me recibieron con pues toda la gente no siempre que me ve en el pueblo siempre me felicita y también el presidente tuvo pues el honor de o tuve el honor de recibir un un reconocimiento por parte de él y de Enrique Ibarra también este pues reconocieron mi trayectoria y el haber asistido a Juegos Olímpicos y pues ser la primer mujer de Tototlán que llega a esta justa y también de tenis de mesa no eres la primera mujer bueno hay una que que me decían que es nacionalizada mexicana pero a fin de cuentas eres la primera nacional mujer mexicana en tenis de mesa dentro de los Juegos Olímpicos ya hiciste historia ¿no? si este el momento que clasifiqué pues todavía no lo dimensionaba pero ya ahora que que estuve ahí representando a México que toda la gente me vio que pues si ya hice mi debut en Juegos Olímpicos y ya pues realizo un poquito más ¿no? que ya no es un sueño que ya pues mi nombre por lo menos en el tenis de mesa mexicano ya ya está escrito aquí tengo el dato es Yadira Silva quien ella es cubana nacionalizada o naturalizada mexicana quien estuvo en Río pero bueno no se compara con todo respeto la salida de Tototlán o que querido José ¿qué se siente? ¿qué te dicen? bueno perdón Tototlán ¿por parte de mamá o por parte de papá? probablemente es por parte de la familia pero es por parte de mamá mi papá es originario de por acá cerca de Unión de Tula San Clemente se llama su su pueblito su rancho y él emigró para el rumbo de Tototlán fue maestro fue maestro en varias rancherías hasta que llegó a de hecho Escarroza es donde llega conoce a mi mamá y pues de ahí se mueven un poquito a Tototlán y ya nos establecimos se establecieron ahí nosotros desde que nacimos todos ya vivimos en Tototlán entonces somos de Tototlán ¿cómo se llama tu mamá? porque si no lo mencionamos nos va a reclamar así es que mejor señora le mando un saludo Irma Raquel hace desplorio Irma Raquel ¿qué te dice tu mamá? ¿qué te dice? no pues muy contenta ¿no? creo que toda la familia pues está orgullosa todos me han mostrado pues ese apoyo que tengo de todos principalmente obviamente mis papás y sin hacer menos a todos mis tíos que también están al pendiente de mí y de mis abuelos y a todo Tototlán para que nadie se sienta no porque si no después no la verdad es que es un gran orgullo pero vamos a entrar un poquito a lo del deporte Tototlán tiene yo creo que un centro de tenis de mesa ¿no? ¿no lo tiene? ¿o sí lo tiene? pues digo ¿cómo fue que tú empezaste? digo quiero pensar yo que está Tototlán ese es un tema que habría que hablar un poquito el deporte en los municipios es muy diferente a Guadalajara claro el deporte en los municipios está muy bajo yo te voy a hablar de Tototlán Tototlán tiene fútbol 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 y fútbol por ahí de repente se mueve un poquito el básquetbol pero fuera de eso no fuera de eso no hay nada porque desafortunadamente a veces las personas que llegan a a los puestos ahí en los municipios pues creo que tú ya sabrás es el amigo el compadre ¡ah! está deportes ándale vente entonces sí es algo que desde que yo agresé aquí muchos compañeros me decían ¿qué vas a elegir? yo me voy a Tototlán yo hay mucho que trabajar allá pero mira es que los pueblos no apoyan le dije pues no le hace yo me voy yo entonces pues desde ellos todos mis sobrinos aprendieron a nadar conmigo Aranza ahorita por ahí tiene el récord de que aprendió a nadar a los tres años y medio todos han ido a mí me han tocado enseñarlos a todos mis sobrinos algunos de mis hermanos pues gracias a Dios por la carrera he dado clases de natación en los veranos ahí en Tototlán he hecho equipos de fútbol he hecho de voleibol trato de hacer competencias estoy en preescolares trato de hacer mini olimpiadas para que los niños vean que hay más opciones tratamos de de decirles hay más que fútbol si no y a fin de cuentas creo que eso es algo muy importante porque también hay que ver es una realidad a los cuantos años te viniste te tuviste que venir a Guadalajara creo que 11 12 9 9 años te viniste con la buena si con mi abuela materna materna y su nombre también porque si así las abuelitas las abuelitas y con Rosa Flores señora Rosa gracias gracias por recibirla por apoyarla por darle pues esos ánimos cuando llegaba que le habían ganado no se preocupe mija usted la mañana les va a ganar ¿no? porque así son las abuelitas así es y 9 años y es algo muy difícil desprenderte ahorita ya nos dirá tu papá los papás y luego digo en aquellos entonces ¿cómo dejar ir a la hija? pero bueno y es difícil o sea desde los 9 años empezaste ya en el tenis de mesa si yo entro al tenis de mesa por unos cursos de verano yo realmente pues como ya lo mencionaba mi papá yo había jugado con él en hoteles o en alguna en una terraza que tienen unos tíos allá en el pueblo y tienen una mesa pues de hobby de pasar la pelotita al otro lado y yo nunca había visto antes de entrar al CODE nunca había visto un partido real de tenis de mesa entonces pues yo llego al CODE con 9 años en los cursos de verano del 2013 y ahí fue que pues empecé los cursos de verano me vieron habilidades la profesora Cintia que era la en ese momento y todavía la que estaba en los cursos de verano y captaba pues algunos que tenían talento tenían habilidades para el deporte ella habló con mis papás y pues lo discutimos entre los dos entre todos y pues fue que decidí quedarme porque pues desde chiquita me ha gustado hacer deporte a mí entonces pues nada la idea me gustaba pero sí obviamente el el alejarme de mis papás a tan corta edad sí fue fue difícil pero con ayuda de pues todos mis profesores de mis maestros de mis psicólogos y de mi abuelita también fue pues fue posible y todavía sigo aquí sigue si ha sido una carrera que de alguna manera la has disfrutado o no sí mucho la verdad al principio pues sí había esos momentos de duda de que ya no quiero ya quiero a mis papás quiero regresar porque los veía cada fin de semana cada dos semanas y era realmente difícil para mí a veces lloraba con mi abuelita porque los los extrañaba pero pues todo ese sacrificio ha valido la pena y gracias a eso pues he conocido lugares que nunca me imaginaba he tenido no sé medallas que tampoco nunca me imaginaba ganar pues he vivido también muchas emociones que creo que no se comparan con nada en el deporte las emociones que se hay en el deporte no se comparan con nada en la vida este y pues por eso realmente he disfrutado mucho mi carrera y gracias a todas estas satisfacciones es que es como la motivación para querer seguir esforzándome y querer pues querer más querer más José es difícil para un papá pues tener que dejar desprenderse de la hija a los nueve años o fue fácil no 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 fue fácil fue fue muy difícil como te dije cuando estábamos en cursos de verano que ella hacía por un tiempo fue mi monitora ella era la que encargada del grupo de decir hey nos toca hacer tanto trabajo de este los demás niños decían ya acabamos y Arance era la que decía no es cierto nos faltan dos vueltas entonces ella era muy constante entonces cuando la llaman yo estaba dando cursos de verano entonces tuvo que venir con la mamá cuando platicamos y vimos ya sabíamos que eso iba a pasar algún día entonces está buscando su trabajo dale los primeros tres meses fueron muy difíciles muy difíciles estábamos aquí casi cada tercer día tenemos que venir de todo atlán hasta que un día nos hablan Arance ya no quiere estar aquí ya se quiere regresar le dije ya no es problema ven no la presionamos yo hablé con ella le dije a ver está pasando esto era miércoles es imposible olvidar era miércoles y le digo vamos diciendo una cosa espérame el viernes usa miércoles y jueves y viernes para despedirte de tus compañeros de todo el mundo diles muchas gracias ya no quiero estar aquí me regreso ok pasó miércoles pasó nos dijo la psicóloga permítanos denos chance dijo porque ella tiene mucho talento todo el mundo la ve todo hace pero todo lo hace sufriendo un poquito denme la chance y ya cuando descubrimos su problema era que tenía que entrar a baile y no quería bailar y no quería bailar entonces cuando lo descubrieron terminó ese año bailando folclórico y lo prendió entonces ella lo dijo bien ayuda a todos sus psicólogos tuvieron un papel muy importante para que ya no desistieran y bueno mire lo que son las cosas después de lo que es decir no espérame ya me quiero ir ya me voy a despedir pues la despedida pues todavía no se da y ahorita regresada de París y todavía no se quiere despedir ni se va a despedir vamos a hacer una pausa minuto cuarenta y cuatro la verdadera cara del deporte gracias por continuar con nosotros minuto cuarenta y cuatro la verdadera cara del deporte y nuestra invitada Aranza Estefania Cosío Aceves Tenimesista y su señor padre José Juan Cosío bueno pues a fin de cuentas nos decía tu papá Aranza que seis mundiales ¿no? ¿los cambias por Juegos Olímpicos o no? todo tiene que ver todo es un proceso la verdad pero pues Juegos Olímpicos creo que hasta ahora no no lo cambio por nada por nada no es una gran experiencia ¿no? seis mundiales ¿qué le has hecho? bueno gracias a pues al trabajo al sacrificio que que he implicado en este deporte ya son once años y pues nada gracias a Dios se ha se ha ido dando claro y sobre todo hay que destacarlo abiertamente además de los récords de la primer mujer de poder de Juegos Olímpicos mexicana de muchos otros récords hay uno que hay que señalarlo y muy poco lo dicen Aranzá consiguió estar en Austria trabajando de lo que le apasiona de lo que es el deporte estás allá inclusive ¿no? platícame porque sé no sé si te paguen mucho es intercambio ¿cómo está? no lo sé pero gracias al deporte estás allá ¿no? sí desde hace pues ya tiempo a mí me gustaría o me hubiera gustado estar en en Europa había buscado algunas oportunidades ya desde los 15 16 años de poder de poder irme porque si realmente pues quería crecer en este deporte tenía que salirme de México obviamente apoyada por mis papás ¿no? por mí y por mis papás pero era algo que a mí me gustaba algo que yo quería y pues desde chiquita la había buscado a los 18 años se me da la oportunidad de que pues un club de Austria me habla para hacerme una oferta hacerme pues un contrato para jugar con ellos y ahí fue que se hizo el contrato y pues ya tengo dos años viviendo en Austria jugando liga entrenando allá prácticamente pues vivo allá me la paso más tiempo allá que aquí increíble ¿no? vivir en Austria de un deporte que aquí la verdad con todo respeto de a todos pero te mueres de hambre aquí no puedes hacer eso qué triste pero qué bueno que tú lo estás consiguiendo allá ¿tuviste algún contacto? ¿quién fue? ¿quién? ¿tú lo buscaste? ¿cómo fue que se dio? ¿te contactaron en Austria? ¿te estaban visoreando? ¿cómo? Sí allá realmente todo se maneja por pues por contactos por recomendaciones yo tenía un amigo de Ecuador que igual jugaba en el equipo de Austria pero para los hombres obviamente este y al se dio la pues la casualidad de que al al jefe del equipo le faltaba una mujer en el equipo y mi amigo fue el que me recomendó con él y ya él me habló directamente a mí yo obviamente le mandé videos mi currículum mi manera de jugar y todo y él fue que pues al final decidió llevarme a Austria y y ya tengo dos años allá ok estás en Austria donde hay una liga donde se juega profesionalmente este deporte ¿hay más mexicanas allá? No soy pues hasta ahorita soy la única prácticamente fuera de de México que pues le está invirtiendo a a esto para tratar de mejorar de tratar de mejorar y ¿cuándo te tienes que ir? porque bueno pues ahora sí que te dieron chance de vacaciones en París y luego venir a a a tu tierra ¿no? a quedar con tus papás sí ya el 23 de septiembre parto para China a un un torneo allá duró una semana y después de ahí voy directo a a Austria porque ya tengo que comenzar con la con la liga ¿y qué haces mientras? o sea vas a ir a un torneo directamente ¿quién te entrena? ¿es tu rival? Juan ¿le entrenas? ¿sí? o ya no juegas mejor yo con ella competí híjole yo creo que unas ocho semanas tenía ella yo aprendí de Hobbit y cuando yo tenía yo creo que cuatro o seis no sé ocho semanas ya fue mi nivel ese es mi nivel ¿cómo entrenas? ¿o no has estado entrenando? ¿has estado de vacaciones? ¿llegas? digo ¿qué haces? porque pues sabemos que el deportista no tiene vacaciones tienes que estar tienes un contrato tienes que estar en condición por lo menos pues no llegar así sí sí yo pues regresé de París y obviamente pues ya quería un descanso porque me pasé desde febrero que salí al mundial en Corea hasta que fueron los Juegos Olímpicos sin descanso obviamente torneos preparación entrenamientos de todo este y después de París me tomé un descanso tuve un torneo tres semanas después de París en Lima Perú pero realmente yo no estaba entrenando mucho estaba más en recuperación en terapia rehabilitación y todo eso fui al torneo de Perú regreso ya tengo semana y media aquí y sigo con lo mismo de rehabilitación terapia este atenderme porque pues cuando estoy fuera me es difícil tener estos estas atenciones y pues nada cuando estoy aquí obviamente aprovecho y ya pues seguramente la próxima semana ya voy a estar entrenando con los que están en el CODE no te digo si cierra el año con esto pero vas a estar cuando cierra la temporada en la liga estás allá llegas vas a competir te están esperando o que onda si voy a China voy directo a Austria el primero los primeros de octubre empieza la liga y después de ahí me quedo todo el tiempo allá entrenando otra vez en torneos y pues no tengo fecha exacta de que termine pero probablemente mediados de diciembre estaré estaré de vuelta sin duda Los Ángeles ahí estaremos ahí estarás ya es la meta ya es la meta oficial Aranza para buen rato por lo pronto Los Ángeles bueno pues te deseamos muchísimo éxito gracias por estar aquí en tu casa la verdad eres un ejemplo un orgullo es un placer platicar contigo y gracias por estar aquí en tu casa gracias por la por la invitación y pues nada un saludo a todas las personas que nos están viendo y de nuevo gracias por por hacernos un espacio no y esperemos que la próxima vea tenemos más tiempo José felicidades muchas gracias por apoyar a tu hija y seguirle porque todavía el camino esto apenas empieza José y tú lo sabes sí 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 gracias a Dios como te repito por la profesión pues nos toca conocer de todo esto platico con mucha gente sobre qué es lo que sucede mucha gente me dice vale la pena y ahora que me ven regresando a París o que nos vienen a París les digo yo dime si vale la pena claro que vale todo lo que se ha hecho todo vale la pena gracias a tu señora esposa muchas gracias repíteme su nombre Irma Raquel Aceves Flores y a la abuelita Rosa Flores Rosa gracias José mil gracias todavía tenemos invitados aquí en Minuto 44 la verdadera cara del deporte volvemos rápidamente mil gracias por continuar con nosotros en Minuto 44 me da muchísimo gusto recibir en esta subcasa al maestro profesor sensei y bueno pues instructor o como yo ahorita ya nos aclarará porque tiene su connotación y para no caer en errores al profesor Carlos Gallardo Salazar director general y profesor de Hapkido diga la frase profesor Yungadam México Yungadam ¿qué significa Yungadam? Valiente Valiente muy bien bienvenido profesor ¿cómo está? muy bien muchas gracias por la invitación profesor sensei ¿cómo es lo correcto? Kwan Yenim ¿Kwan Yenim? Kwan Yenim ¿qué significa? significa la connotación Kwan Yenim significa fundador de alguna organización de organización sí Hapkido Hapkido Yungadam México ¿cómo anda el Hapkido en Jalisco? fíjense que muy bien muy bien hace algunos años obviamente yo tengo 42 años practicando este arte marcial cuando yo estaba niño a los 9 años sí obviamente que lo que había sí era pues el taekwondo ¿no? y el karate sí vagamente habían otras artes marciales como el kung fu también ¿no? pero en su tiempo llegó un maestro aquí a Guadalajara mi maestro Kida Eli que es el que trae bueno que yo sé o tengo pues pondrán de decir otras personas que llegaron otros maestros pero el que yo tengo referencia es mi maestro Kida Eli que trajo el Hapkido aquí a México en 1982 más o menos Hapkido viene de Corea 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 excelente Corea del Sur déjeme darle la bienvenida también al profesor José Luis García Camarena Tercer Dan de Hapkido profesor ¿cómo está? muy bien muchas gracias por invitarnos bien bien muy muy bien agradecidos por la invitación ¿ya cuántos cuánto tiempo como maestro? como maestro 10 años 10 años tercer Dan tercer Dan ¿usted qué Dan es? séptimo séptimo ¿por qué no lo alcanzas? no pues no es una cuestión de tiempo de dedicación y tengo la mitad de entrenamiento que él tiene claro pero es importante y es seria esta pregunta o sea ¿qué tan difícil y qué hay que pasar para poder llegar a un séptimo Dan? bueno para empezar es el tiempo de dedicación al arte con la congruencia correspondiente a lo que se tiene que hacer y entre más tiempo pasa es como más puedes avanzar no es de que yo me brinque el tiempo sino es una cuestión de el primer Dan dura alrededor de cuatro años en llegar el segundo Dan después de dos años haces tu segundo Dan el tercer Dan tres años después y así va la secuencia en tiempo o de repente también por algunos méritos hay algún Dan también claro profesor Carlos esto mucha gente dice no pues no es como cada año y subiendo digo si lo vemos comercialmente a lo mejor es más redituable pero no es la filosofía y creo que es en general de las artes marciales creo que no se escapa el Hapkido pero ¿cuál es la esencia precisamente de poder decir bueno es que pueden ser tres se calcula un estimado de tres pero no es a rajatabla tres años no 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 mire como un arte marcial tradicional y lo digo tradicional como el Hapkido o lo que nosotros manejamos y siempre nosotros decimos que no es un deporte es una disciplina el deporte trae otras connotaciones de competencia en las artes marciales tradicionales los más conservadores este decimos que somos este que con nadie competimos competimos con nosotros mismos el arte marcial tradicional es lo que te invita si es una formación totalmente o sea no nada más es patear bonito hacer una defensa bonito sino ser una buena persona no es un arte marcial integral si entonces no es que quieras subir muy rápido de rango eso al final de cuenta es muy vano si no se podría no pues si se puede bueno físicamente pero siendo congruente con lo que tiene que ser un arte marcial pues es de poco a poco tienes que ir cambiando en muchos aspectos obviamente físicamente mentalmente espiritualmente es lo bonito de un arte marcial tradicional pregunta para los dos para Carlos y para José Luis ¿qué aporta? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es por qué tengo que llegar yo al Hapkido? a mí me porque a mí el Hapkido salvó mi vida ¿sí? regularmente todos los psicólogos nos mandan a los niños con nosotros ¿no? y es que es una es una gran fuente de en la que nosotros podemos crecer yo a los nueve años que pisé por primera vez un tatami me sentí la persona más segura del mundo y el más con una persona y un instructor que en su momento era mi maestro que me daba esa confianza porque yo era un niño buleado ¿sí? fue un niño maltratado de niño en muchos aspectos gordito este a tiro por viaje llegaba de la de la primaria con el con el cuello de la camisa rota y después mi papá en paz descanse era militar pues le daba mucho coraje que su hijo fuera así y de hecho mi papá me llevó así yo era una persona muy insegura un niño muy tartamudo entonces al llegar y conocer este arte marcial empecé a conocer esos valores de seguridad carácter y todo esto entonces pues es lo que nosotros invitamos el día de hoy no nada más son niños sino jóvenes hombres mujeres personas mayores nuestra academia en mi caso mi academia el 60% son mujeres que anteriormente cuando yo estaba chavo era únicamente para hombres y si estaba una mujer dentro del Hapkido de las artes marciales era mal visto por la sociedad claro que decía que era nada más para hombres que interesante esto y hay que hacer una acotación profesor Carlos que usted lo señala bien decir ok fue un niño bulleado pero hoy que ya tiene séptimo no hace bullying lo enseñaron precisamente no a desquitarse porque a veces crecemos y nos metemos a algún deporte con esa intención decir me la van a pagar o sea eso no funciona no a fin de cuentas esto lo que te invita es a la humildad y la humildad no tiene nada que ver con cuestiones que a lo mejor confundimos la humildad es aceptarnos y reconocer cómo somos y poder ayudar a las otras personas es por eso que a mí me encanta hasta esta edad que tengo 51 años y a mi grado dar clases a los niños porque me encanta sentirme como niño porque yo algún día fui como ese niño y a mí un maestro a mí me dijo así sea uno ese niño viene a buscarte a ti Carlos entonces trátalo de buena manera y hazlo sentirse seguro que palabras tan sabias y tan fuertes la verdad muy bien vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por continuar con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte José Luis García Camarera uno de nuestros invitados tercer dan en Javquido también nos acompaña el profesor Carlos Gallardo Salazar director general y profesor de Javquido y ¿por qué? ¿por qué José Luis García? ¿por qué el Javquido? ¿por qué tenemos que que me da o que me oferta o que le oferta qué te ha dado que te ha dado a ti el Javquido? bueno en mi caso fue un poco diferente al maestro Gallardo en mi caso yo toqué varias artes marciales antes del Javquido y en el Javquido encontré esa armonía que como persona a lo mejor estaba buscando el Javquido significa el camino de la coordinación de la energía entonces esa filosofía se aplica tanto en el tatami como en la vida y es muy demasiado integral esta cuestión en mi caso yo me dedico mucho a lo que son niños y yo lo aplico mucho en mi escuela como una cuestión muy muy formativa el 70% de la carga es formativa y lo físico queda a un lado hasta que el niño empiece a agarrar esa cuestión de formación claro que es importante y esa es una cierta lógica o sea no le puedes exigir a un niño estar compitiendo estar haciéndolo entrar a un sistema de competencia si no lo enamoras primero y no lo vas educando y lo vas creciendo y es una herramienta las artes marciales en general son herramientas super poderosas para poder formar una persona de bien y ya dependiendo del instructor del maestro ya vemos a donde lo enfocamos y más al deporte y más a la cuestión estricta de defensa personal la cuestión formativa pero en general el arte marcial y el Hapkido pues que es lo que conocemos ahorita nosotros realmente se presta para esta cuestión formativa para la vida si profesor Carlos Gallardo el Hapkido las artes marciales en México pues han sido muy bien cobijadas desde hace muchos años y tenemos tanta cantidad de artes marciales ya hoy en día que de alguna manera por ejemplo decía es de Corea el Hapkido tendrá que venir gente especializada reconocida de Corea para poner orden en decir a ver señores esto hay que hacerlo darle un orden y no estar de alguna manera no que el Hapkido que el karate que el jiu-jitsu que eso o sea no lo sé no mire el mexicano es como en todas los deportes de contacto somos muy buenos si se ha visto en boxe en karate en taekwondo en judo si este y si se ha visto yo competí en el 2018 en Corea y gané oro en Corea contra los los coreanos si es como en el como en el fútbol no fueron inventados contra Brasil no o sea imagínese sí sí entonces no yo pienso que no es necesario si es un aporte muy importante Corea dentro de de este arte marcial es más a mí me encanta la tradición coreana me encanta la comida coreana me encanta Corea que ya lo conocí sí pero en base a eso nosotros hemos hecho nuestro camino como estudiantes el hecho es que un servidor tiene 42 años por este camino de las artes marciales en donde pues como es todo en la vida subidas bajadas en medio este confusión enojo alegría sí pero yo en mi palabra yo no cambiaría esto que estoy viviendo el día de hoy con el el hapkido en mi vida porque he sido un formador como hace rato estaba yo diciendo de niño como entré el hapkido pero también a mí como joven salvó mi vida sí porque gracias al hapkido uno puede decir como maestro es una eminencia y no también ha tenido broncas en la vida sí pero el hapkido en mi caso me ha me ha me ha evitado que me haya caído en lugares donde donde no por eso es bonito es bonito y a veces tener a los alumnos ser testimonio que un arte marcial te puede ayudar en muchos aspectos de la vida no nada más es tu cinta sino te ayuda mucho emocionalmente espiritualmente y que volvemos a lo mismo digo tenemos en México muchos se me viene ahorita la mente y usted que comentó o sea la leyenda viviente del boxeo mexicano Julio César Chávez o sea ganó quién sabe cuántas peleas títulos millones de pesos sí y la última pelea la andaba perdiendo bueno gracias a Dios la salva y la salva por también la disciplina si no ha sido disciplinado en el deporte en ese tipo de cosas quién sabe qué habría pasado y eso es esto de alguna manera y eso es lo que aporta muy bien para aprovechar porque bueno van a tener fiesta de gala podemos decir va a haber fiesta de gala torneo internacional del golden championship de Hapkido a efectuarse el 28 de septiembre platíqueme es correcto mire es como en mi caso personal es como mi mi su graduación su evento máximo es un evento máximo que he planeado con mucha ilusión con mucho con muchos sueños sí y este y pues es para invitarlos este 28 de septiembre el evento se llama seven cents golden Hapkido championship se llevará a cabo en el gimnasio del parque San Rafael del gimnasio panamericano del parque San Rafael en el cual pues este ya están confirmadas varias organizaciones importantes de aquí de México y vienen algunas de Colombia ya está confirmada una organización de de Estados Unidos también y pues es una competición más que una competición es este reunirnos para festejar el Hapkido yo sí quiero festejar el Hapkido como dije en su momento porque a mí me ha dado muchísimo este arte marcial y este hoy vivo también de él se puede decir y es lo que yo siempre quería porque antes a mí me decían cuando yo me recién casé casé le decían a mi señora dile a tu marido que se busque un trabajo mejor que deje su hobby pero en mi cabeza siempre era mi sueño dedicarme a lo que me gusta el día de hoy y hoy vive qué bueno sí se puede ¿no? sí se puede vamos a hacer una pausa minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por continuar con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte José Luis García Camarena a fin de cuentas bueno este torneo internacional que se va a realizar el 28 ¿vas a estar compitiendo o no? yo no mis alumnos tus alumnos yo más bien estamos de organizadores y de anfitriones atendiendo a la gente que va a estar ahí tanto atletas como los maestros y las los el público y el público sí como dicen no se puede chifrar no pues no se atiende pero bueno a fin de cuentas ¿quién viene de sorpresa? ¿quién viene de atractivo? ya nos decía está el profesor uno de Estados Unidos confirmados sí 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 viene gente de Colombia el evento está considerado a nivel mundial como un panamericano tiene una certificación ya en en China es como panamericano por una asociación entonces es un es un estatus muy fuerte que tiene el evento que tenemos ahorita claro ¿cuántos esperan? ¿cuántos son los competidores? ahorita estamos ya esperando alrededor de 250 personas 250 competidores competidores y bueno esto implica también pues entrenadores 800 personas más o menos adentro del domo exactamente y bien a fin de cuentas hacia dónde va encaminado esto es decir bueno pues es una competencia ¿hay favoritos? no 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 es favorito realmente más que competición como decía el maestro es un objetivo de poder estar todos en armonía conviviendo enaltecer esta parte que hacemos todos agruparnos fortalecer lazos pero sobre todo pues el nivel superarnos a través del compañero claro ¿tiene algún costo? ¿va a ser entrada gratita? ¿va a puede entrar el público? maestro ¿cómo va a estar? no sé ok bueno el costo por competir es de 1200 pesos y la entrada para ver a los competidores es de 50 pesos para que puedan asistir ahí al público para que puedan asistir al público y a fin de cuentas bueno pues profesor una gran fiesta ya decía su alfombra roja ¿no? ¿cuántos años? festejando 42 años 42 años dentro de las artes marciales dentro de las artes marciales oigan una pregunta para los dos antes de que se nos termine el tiempo recientemente ya están según dicen van a entregar y a inaugurar el centro latinoamericano de artes marciales allá por la penal lo está haciendo o lo propuso lo hace como de Guadalajara el señor Albino Galván que opinión le merece esto no pues es fantástico este de hecho habíamos visto la posibilidad de que pudiera ser así pero pues los tiempos no se dieron sí pero para nosotros pues es algo muy genial porque pues podría ser que que en los próximos años Guadalajara fuera la capital de las artes marciales en Latinoamérica o no de toda América Latina o hasta de toda América porque de que yo sepa si un centro como ese y como como se ha visto y como lo lo he investigado pues va a estar súper genial ¿usted qué espera de ese centro? ¿usted como tanta experiencia maestro tiene ya sus academias ¿qué espera de ese centro? no pues unidad entre todas las artes marciales a fin de cuentas aquí en Guadalajara sí y lo que es el estado de Jalisco es una competición enorme en todos lugares hay escuelas de karate de taekwondo de hapkido de kung fu de kran magá de muchas artes marciales y yo siempre he dicho pues este pues conviven conviviendo en armonía a todos pues para todos ahí ¿no? entonces este pues para mí es genial esto y ojalá y ojalá este esté pronto y Guadalajara sea una capital mundial de las artes marciales Luis José Luis ¿te entusiasma esto? sí demasiado porque es una cuestión de credibilidad en lo que hacemos todos nosotros como instructores es abrir ese camino para más niños para más adolescentes para sacar gente a lo mejor de ciertos problemas que en el caso de ambos nos ha dado el arte marcial entonces definitivamente sí como cuestión de deporte va a subir mucho el nivel seguramente en lo que es el arte marcial pero sobre todo como sociedad va a aportar mucho a esta parte y además creo yo deportivamente aunque ya nos dijo que no es deporte que es arte marcial pero bueno en cuestión de eso pues es muy sano en ese sentido decir bueno porque ahorita yo le podría decir ¿cuántos están practicando en Jalisco el Hapkido? pues a veces sí 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 es que depende con cuál maestro no o sea hay que unificar hay que unificar el deporte es uno es el karate Hapkido Taekwondo o sea todo el mundo y un centro que pueda permitir esto creo que sería genial ¿no? le daría también orden claro claro no y además este por ejemplo el maestro Albino Galván pues es maestro de karate sí entonces eso pues está está padrísimo sí no pues cuando viene aquí sí sí quítese su sí tiene muchos años el maestro Albino sabe perfectamente que es lo que está hablando y creo que es un un acierto por lo menos para el deporte claro maestro repítanos rápidamente la invitación a lo que será el torneo internacional de Golden Championship de Hapkido sí los esperamos el 28 de septiembre en el domo del gimnasio del parque San Rafael del panamericano parque San Rafael desde las 9 de la mañana pues va a ser un evento que estamos tratando de que sea de lo mejor de lo mejor de lo mejor que haya en México y pretenderlo hacer constantemente están todos invitados muchas gracias muy bien bueno pues ya ahí tiene la invitación mi querido José Luis García gracias por estar aquí gracias a ustedes por invitarlos mil gracias éxito y a seguir preparando muchachos con todos sí sí maestro felicidades muchas gracias no tiene nada que agradecer este es su casa le deseamos lo mejor y pues que vengan muchos tornas más y esperar a que venga este centro latinoamericano espero verlo ahí claro ahí estamos gracias a usted mil gracias por el favor de su preferencia recuérdelo la próxima semana estaremos aquí de nueva cuenta con usted minuto 44 la verdadera cara del deporte chau